Eran los años 80 en España. El invierno había llegado más frío que nunca. Pasaban las semanas y las fuertes lluvias hacían que las inundaciones fueran cada vez más frecuentes. Los habitantes estaban hartos de levantarse cada mañana sin saber si su casa estaría destrozada. Y aquello no era lo peor. Sin ninguna explicación aparente, las cifras de bebés fallecidos habían aumentado hasta niveles alarmantes. Algunos padres culpaban al clima. Decían que los hacía enfermar. Otros afirmaban haber presenciado sucesos paranormales las noches anteriores a las desgracias. El caso era que debían conseguir frenar aquella situación. El problema era saber cómo. Entre el temporal y la cantidad de jóvenes muertos, la población entró en una grave crisis social. Los psicólogos y psiquiatras estaban desbordados a pesar de lo difícil que era agarrar el coche y conducir. Los síntomas que se solían dar antes de que los pequeños perdieran la vida eran siempre los mismos. Primero dejaban de llorar de un día para otro. Después perdían el sueño y pasaban las noches despiertos. Aunque sin hacer nada de ruido. Al poco tiempo aparecía una fiebre muy alta que terminaba con ellos. Sofía era una de las personas que se interesó por saber qué causaba los fallecimientos. Su trabajo como científica la había acostumbrado a intentar buscarle la solución a todo. Además estaba embarazada y a punto de dar a luz. Y temía por la vida de su hijo. Se obsesionó tanto que llevaba semanas estudiando los síntomas, preguntando a expertos y leyendo en los periódicos teorías al respecto. Pero nadie le ofrecía una respuesta coherente y a medida que se acercaba el momento importante, crecía su miedo. Finalmente llegó el día. El país estaba siendo azotado por una de las tormentas más intensas de los últimos siglos. Sofía se encontraba tumbada en la cama del hospital mientras aseaban a su bebé. La espera se le hizo eterna, pero cuando tuvo a aquella criatura entre sus brazos sintió una felicidad extrema. Su pareja y ella tenían ya decidido el nombre, Jesús. Los médicos salieron de la habitación para dejar a la familia un rato de intimidad. Sin embargo, el recién nacido comenzó a llorar y en ese momento un sonido muy desagradable se produjo tras la ventana. Asustados miraron el cristal. Al principio pensaron que podía haber sido algo que el viento se hubiera llevado. Luego se dieron cuenta de que había una marca que antes no estaba. Eran cinco arañazos que parecían hechos con una mano humana, pero las uñas no son capaces de hacer eso. Alertaron al personal del hospital. Nadie sabía cómo había ocurrido, estaban en un quinto piso. Era imposible que hubiera sido una persona. Durmieron en aquella habitación y al día siguiente cuando la tormenta cesó volvieron a casa. Sofía estaba muy preocupada por su hijo, así que además de poner la cuna junto a su cama colocó una radio encendida a su lado para escucharlo cada vez que necesitase algo. Pero Jesús estaba demasiado calmado. No emitía ni un solo ruido. Su madre estaba muy preocupada. Seguía dándole vueltas a las escenas del hospital y sabía que el no llorar podía ser el primero de los síntomas de la extraña enfermedad. Agarró unas tijeras y se las metió en el bolsillo por si sucedía algo raro. Entonces anocheció y ella se quedó sola con el bebé ya que su marido trabajaba. Cuando ya estaba dormida escuchó el llanto de su hijo. Se levantó y no pudo evitar suspirar ante el alivio de saber que su hijo no estaba enfermo. De repente notó como algo se movía a su espalda. Después sintió como algo puntiagudo le rozaba la nuca y una voz tenebrosa le dijo al oído. Primero le robaré el llanto. Después le arrebataré el sueño y la fiebre hará el resto. Sofía agarró las tijeras de su bolsillo. Las abrió hasta que adoptaron la forma de una cruz y se volvió rápidamente para atacar a Kelser. Pero allí no había nada. Ni nadie. De repente sonó una risa, que solo duró un segundo, casi imperceptible. Miró al techo y vio el rostro de una mujer pálida con los ojos amarillos y las uñas muy largas, que mostraba una sonrisa diabólica. «¿Quién eres? ¿Qué le quieres hacer a mi hijo?» preguntó. Aquel ser se quedó mirándola fijamente, sin moverse ni contestar. Sus ojos amarillos se clavaron en la madre durante medio minuto, que se hizo eterno. Volvió a soltar otra carcajada, pero esta vez más larga y desapareció. Sofía estaba en shock. No pudo dormir y pasó toda la noche esperando a que volviese su esposo para contarle lo ocurrido. Pero cuando lo hizo, él pareció no creerla. Le dijo que probablemente había sido una pesadilla y que estaría demasiado cansada del parto. Ella se enfadó. Sabía que había sido real. Acabó convenciéndolo para colocar cámaras de seguridad en la habitación. Eran unas especiales con micrófono, sistema de infrarrojos y con una gran calidad de vídeo. Aunque el matrimonio gastó bastante dinero porque era tecnología muy avanzada para la época, por lo menos sentía que protegía a Jesús. Instalaron cinco cámaras, una en la entrada de la casa, otra en el pasillo, dos en la terraza y finalmente una en la habitación donde dormían la madre y el niño. La siguiente noche volvió la fuerte tormenta. Cuando vieron las doce, un fuerte trueno despertó al bebé, que empezó a llorar asustado. Su madre volvió a levantarse para mecerlo en sus brazos y cantarle una nana a ver si lo lograba tranquilizar. Mientras cantaba estaba alerta, todavía asustada por la noche anterior. Entonces vio como algo se movía tras la ventana. Como hacía mucho viento no le dio importancia y continuó hasta que Jesús dejó de llorar. Lo dejó en la cuna y por si acaso volvió a revisar todo. Al mirar otra vez a la ventana vio los terribles ojos amarillos de la otra vez que la observaban fijamente. La ventana se abrió lentamente y aquella mujer entró en la habitación. Sofía agarró rápidamente a Jesús con un brazo y empuñó las tijeras en la otra mano. El ser de ojos amarillos la arrinconó en la habitación mientras la amenazaba con sus largas uñas afiladas como puñales. Intentando defender a su hijo cerró los ojos y clavó las tijeras. Sintió como atravesaba la carne y la sangre caliente le bañaba el puño. Su hijo lloró de nuevo y la mujer volvió a emitir una carcajada. Al mirar qué había sucedido se dio cuenta de que había apuñalado a su hijo. No entendía qué había pasado. Estaba segura de que la tenía enfrente. Y ahora no había rastro de aquella mujer. Llamó a la policía y a una ambulancia. Pero no pudieron salvar a Jesús y la arrestaron al escuchar el testimonio. Cuando pusieron las imágenes en el juicio solo se vio a la madre apuñalando a Jesús. No podía creer que las cámaras no hubieran grabado a aquella mujer de ojos amarillos, ni su imagen ni el ruido de su risa. El juez decidió internar a Sofía en un psiquiátrico, tras ser evaluada por varios profesionales. Pero el número de jóvenes que morían no bajaban. Y cada vez eran más las madres que confesaban haber vivido sucesos paranormales antes de que sus pequeños fallecieran. Justo tras escuchar su llanto por la noche.